No 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 Un flequillo en poquitos pasos Ahí va Primero vas a hacer un triángulo tomando como referencia esta zona de las cejas Ahí va, primer paso Me voy a poner de atrás como si fuese que yo me estoy cortando para que sea más fácil para ustedes Lo vas a tensar bien y bien pegado a la cara vas a llevar el pelo y vos vas a elegir si lo queres cortar en el mentón, en la boca, en la punta de la nariz o si lo queres a la altura de los ojos Yo lo voy a cortar a la altura de la nariz Vas a tensar y con la punta de la tijera vas a empezar a cortar Siempre con la punta de la tijera, siempre, ahí Y abriendo y cerrando la tijera vas a darle un poco de textura por adentro No 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 Lo Porque si lo haces para adelante, corras el riesgo de que se te meta en la cara. En cambio así te queda la cara despejada y siempre tiene ese movimiento, ¿ves? El próximo mechón lo vas a hacer hacia adelante, ¿sí? Y el próximo mechón hacia atrás y así sucesivamente toda la cabeza. Cuando haces el flequillo vas a apoyar el lomo de la plancha en tu cabeza, ¿sí? El lomo lo vas a apoyar ahí y vas a ir hacia atrás siguiendo la forma de tu cabeza, siguiendo, siguiendo la forma de tu cabeza y cuando lo soltás tiene que quedar. Te voy a enseñar a cortarte el pelo en cinco veces. Con la cabeza inclinada hacia abajo vas a hacer una colita y otra cerca de donde vas a hacer el corte. A tres centímetros de la segunda gomita vas a hacer el primer corte. Le vas a dar pequeños cortes. El segundo corte cerca de la nariz, cerca de la boca o cerca del mentón. Míndale un poquito de textura. Vas a dividir ese triángulo en dos partes y vas a conectar este mechón que cortamos recién con el resto del pelo. Y en el movimiento que va a tomar. ¿La peinamos un poquito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!